Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar. ¿Eres de las personas que en sus actividades outdoor a la hora de preparar los alimentos y cocinar prefieres utilizar alcohol o combustible en gel? Entonces este hornillo plegable y recubierto te va a interesar. Puedes poner ollas y sarténes de hasta 20 centímetros, inclusive algunas veces un poco mayor. Es muy estable, resistente, fácil de montar y de desmontar. Y lo mejor de todo es que puedes llevarlo en la mochila si que ocupe nada de espacio. ¿Quieres saber de qué producto se trata? Entonces quédate en el vídeo. Voy a proceder al desempaquetado, bien representado en esta caja de cartón que también nos sirve como funda de transporte. En el interior nos encontramos lo que sería el hornillo totalmente plegable en esta bolsa. Parte superior y parte inferior. Vemos aquí las piezas como se despliegan. Vemos esta pieza de aquí, que ya sabemos que es la puerta de entrada. Esta sería la pieza de donde sería de la base. Pasamos por este lado, hacemos aquí un poquito de presión y ya la tenemos una enganchada. Cogemos la otra y ya lo tenemos enganchado las dos piezas. Le damos la vuelta y aquí ya tendríamos lo que sería la puerta. Las medidas de montado serían de unos 16,5 x 16,5 x 16,5 x 16,5 y una altura de 12,7. Tiene aproximadamente un peso de 453 gramos. Ahora, ¿qué tipo de hornillo podemos utilizar? Vemos aquí en la parte frontal lo que sería la puerta, lo que damos acceso para que podamos utilizar los diferentes medios de calentarnos, podemos utilizar lo que serían combustible en gel, las latas de combustible en gel, podemos ver que cierran, también podemos utilizar este tipo de soporte que es un soporte de combustible en gel que lleva también dentro una esponja, que lo podemos utilizar aquí llenándolo de alcohol o aquí echando directamente el combustible en gel, como tiene la asa perfectamente, al tener la asa es mucho más fácil de introducir y sacar. Vemos que descansa perfectamente. ¿Qué tenemos este modelo? Que este modelo nos impide cerrar la puerta totalmente. Bueno, podríamos ponerlo así girado y dejaríamos esta pequeña apertura que tenemos aquí. Muchas veces necesitamos una entrada de oxígeno para que, digamos, haga efecto cohete. La segunda opción sería hornillos de alcohol. En este caso, este es el mío ya bastante tiempo usado, el del fabricante Esbit. Los tenemos de diferentes fabricantes. Fabricante Esbit, en acero oxidable el fabricante Tatonka, los originales suizos y también los alemanes de MFH. Todos estos hornillos de alcohol suelen tener la misma medida de diámetro, por lo que perfectamente aquí no descansa perfectamente. No vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué tipo de elementos puedo poner aquí en la parte superior para cocinar? Desde nuestros cafillos, por ejemplo, este de rela de 600 mililitros. Estos, por ejemplo, también nos valdrían tanto los del fabricante Esbit. Los de 500, 750 mililitros, como los de Tatonka, en 500, 600 mililitros y en 850 mililitros. Al tener lasas plegables, pues nos viene mucho mejor. También, casellos de titanio. Al tener este, por ejemplo, tapa, a la hora de calentar, va a ser mucho más rápido, nos va a mantener el calentor y vamos a gastar menos combustible tanto de alcohol como de gel. Lasas plegables. ¿Por qué no? También nos podemos preparar unos huevos fritos, unos huevos fritos, un bacon, hacernos un desayuno, como decimos, continental o puramente buscrab. Podéis ver, esta es la sartén de tranja de unos 20 centímetros. ¿Cómo queda? Más o menos esta sería 20 centímetros. Si vamos poniendo elementos mucho más grandes, de 25, 30 centímetros, lo único que va a pasar es que se nos va a calentar por el centro y le va a costar muchísimo calentar en lo exterior. Por lo que, cuando se calente por afuera, lo vamos a calentar hacia abajo y no va a ser eficiencia. Ya esto está hecho, como podéis ver, como sartén a unos 20 centímetros, yo sería la medida idónea. Espero que esta información os haya servido de ayuda. De todas formas, espero vuestros comentarios de qué os parece este hornillo y que mandéis fotos en vuestras actividades en la naturaleza. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y, sobre todo, suscribiros. Un saludo.